Mi objetivo en el día de hoy era enseñarles un videoblog del festival del manga Comic-Con de las Palmas de Gran Canaria, ya que este año tenía una zona dedicada al terror. Pensé que iba a ser un día tranquilo, pero me equivoqué. Parece que la Dark Web ha regresado y nos ha dado algo misterioso. No te pierdas nada del video, y como siempre digo, vuestra ayuda es fundamental en cada momento. Si ves algo extraño, déjalo en la caja de comentarios. También abajo en la descripción de este video, dejaré el canal de todos mis amigos y el video alternativo de Perro del Infierno. Es muy importante que lo vean, porque él puede grabar cosas que yo no grabo. Así que chicos, que empiece la aventura. ¡Hola chicos! Soy Yuman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y chicos, en el día de hoy vamos a visitar el Festival Manga 2019 de las Palmas de Gran Canaria, que tendrá cosas de terror, porque este año chicos va sobre eso también, ¿vale? Sobre cosas creepy. Así que es un año perfecto para ir a grabar todo. Y chicos, no iré solo. Estará Louwe conmigo. ¡Ay! Y también amigos, ¿vale? Que seguramente más de uno lo conoce, como Iván, Flow, Fausto, bueno, y más gente, ¿vale? Así que, bueno, vamos al Festival Louwe. ¡Sí! Y espero... Espero que os guste, ¿vale? Así que, venga, vamos. Vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Pelabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Dari, eras como... Chicos, estamos ya en el recinto y estamos con Titi Fausto, ¿vale? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? ¿Quieres decir algo aquí al público? Nada, que estamos aquí, pasando la tarde, a ver qué nos encontramos, qué ganguillos nos encontramos aquí. Porque recuerden, chicos, que Fausto va a buscar una ganga, ¿vale? Una ganga que él pueda pillarla, ¿no? Sin efectos, mami, yo te entonó, con ese beso chica me emocionó, con tu cuerpo y tu nivel. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Vamos, un, dos, tres, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. so dos, dos, tres, sin estrés. Ya tú sabes. Hiceo el futuro, bebé. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Rambo, ¿qué haces? Rambo, ¿qué haces? Rambo, Rambo, Rambo le está a su caridad. ¡Que Matío pilló, Matío! ¡Vamos, pisa la raya! ¡La raya del calotuti! Rambo, es tu momento, hermano. ¡Vaca, chúbeno! ¡No desfraudes, Rambo! ¡Saca la escal, construye, coño! ¡Construye madera! ¡Que está ahí fornite! ¡Apásate, coño! El juego de pierna, ¿eh? ¡Pero con mi escudo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo herido de muerte, ya! ¡Epa! ¡Esa afuera, pelú! ¡Está bien! ¡Esa afuera! ¡Ese Rambo! ¡Rambo! 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 ¡Michael! ¡Michael Myers! ¡Soy tu hermana! ¡Michael, quítate la máscara! ¡Soy tu hermana! ¡Adiós, Michael! ¡Fainata Freddy! ¡Springtrap! ¡Woo! ¡Ten cuidado con los niños, eh! ¡No seas malo! ¡No seas malo, eh! ¡Que te vigilo por las cámaras! ¡Woo! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Basarán! ¡Canada! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver chicos, hay algo claro, ¿vale? Gracias por ver el video. ¿Para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? 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 ¿Para qué?